¡Ahora! ¡Qué bonito! ¡El ruso de larva! ¡Yudito Roxana Pineda Ramos! ¡Al estiro o al as! ¡Claro! ¡Dice! Desde lejos te estoy viendo Con todo lo que vas haciendo No quiero decirte nada Porque pienso separarme ¡Dice el emojano! ¡Cuyami, cuyami ni marguete! ¡Weyyumi, weyumi ni marguete! ¡Pasa Mayita, pasa izquierda! ¡Mamami, cuyachi ni marguete! ¡O no, Guaracina! ¡Claro! Desde lejos te estoy viendo Todo lo que vas haciendo, mi amor Es el gariño de la familia Pineda Ramos ¡Vamos, Judith! ¡Pineda Ramos! Es el gariño pa' los padrinos ¡Ángel Diana! ¡Su cumplimiento! ¡Aso! Desde lejos te estoy viendo Todo lo que vas haciendo No quiero decirte nada Porque pienso separarme ¡Porque pienso separarme! ¡Porque! ¡Porque! Y a mi, cuyami ni marguete ¡Weyyumi, weyumi ni marguete! ¡Pasa Mayita, pasa izquierda! ¡Mamami, cuyachi ni marguete! ¡Ahora fue padrinos! ¡Tienen que tomar toda esa salida! ¡Claro! ¡Vamos, Angelito! ¡Alvarado Ángeles! Por favor, que baile también la madrina La madrina Diana ¡Díselo! ¡Sigue la jarana! ¡Sigue la jarana! ¡Aquí! ¡Eso! Desde lejos te estoy viendo Todo lo que vas haciendo No quiero decirte nada Porque pienso separarme ¡Vamos, Angelito! ¡Ándalo, compone! ¡Veami, cuyami ni marguete! ¡Weyyumi, weyumi ni marguete! ¡Pasa Mayita, pasa izquierda! ¡Mamami, cuyachi ni marguete! ¡Ahora! ¡Arriba, Mario! ¡Jesús! ¡Nosotros somos los padrinos de los padrinos! ¡Claro! ¡Ahora la cerveza nos pertenece! ¡Toditito! ¡Ahora! ¡Toditito nos pertenece, Padre! ¡Toditito nos llevamos! ¡Allá tengo mi cantina! ¡El profesor Osvaldo! ¡Claro! ¡Que esté lejos, te estoy viendo! ¡Todo lo que vas haciendo! No quiero decirte nada Porque pienso separarme ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eso! ¡Mamá, mi cuya, mi ni marguete! ¡Weyumi, weyumi ni marguete! ¡Pasa Mayita, pasa esquina! ¡Mamá, mi cuya, tu mi marguete! ¡Como dice! ¡Gracias! ¡Una más! ¡Vamos, me tuviste un tiempo con tu amor! ¡Ahora no quiero tu cariño, no, por favor! ¡Gracias! ¡Guillermo Ayala! Yudit Pineda Ramos Juan Cabelica y Ancash ¡Claro! Loja Viria Ayala Loja Viria Pineda ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Dale, Angelito! Lo meto, lo saco, lo vuelvo a meter Con esta chiquilla no sé qué hacer Lo meto, lo saco, lo vuelvo a meter Con esta chiquilla no sé qué hacer ¡Ajá! Lo meto Por favor Lo meto Lo saco Lo saco Y lo vuelvo a meter Y dejo su sombrero en el piso ¡Claro! ¡Así es! ¡Ey! ¡Fautiza y cumpleaños! ¡Sena entreguida, María Fe! Lo meto, lo saco, lo vuelvo a meter Con esta chiquilla no sé qué hacer Lo meto, lo saco, lo vuelvo a meter Con esta chiquilla no sé qué hacer ¡Uy, uy, uy! Lo meto, lo saco, lo vuelvo a meter Con esta chiquilla no sé qué hacer Lo meto, lo saco, lo vuelvo a meter Con esta chiquilla no sé qué hacer ¡Claro! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Nos declaramos padrino de los padrinos! ¡Leo que la manito! ¡Una vueltecita! ¡Otra vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Y otra vueltecita, por Dios! ¡Vamos! ¡Vamos a María Andras! ¡Ajá! ¡Rusuel Arba! ¡Oiga! 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 ¡Oiga chiquillos! ¡Y el profesor! ¡Osvaldo Hermenegino Pitman! ¡Ahí está el ruso! ¡Dale compadre! ¡Dale! ¡Dale! ¡Uy! 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 ¡Así! 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 ¡Sí! ¡Viva la santa! De la entreguida María Fé Paola a Yana Pinera Hoy se han juntado Huancabelica y Ancas Están bailando la familia ¡Yana! ¡A la familia ¡Yana! ¡Qué bonito! ¡Dale ruso! ¡Hey! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Los padrinos! ¡Ángel y Diana! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Fueltecita! 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 ¡Five! ¡Five! ¡El ruso! ¡Ey! 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 ¡Y si! ¡Ahora! ¡Juan Cariño! ¡Aquí está el chiquillo! ¡Roma a la pinota! Escucho una bullita al fondo de mi casita ¡Oiga! 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 Y acerco muy despacito a ver qué es lo que pasaba ¿Qué es lo que pasaba? ¡Ruso! Era pues mi vecinita bañándose el calatita al ver tanta hermosura que el cuerpo a mí me temblaba ¡Ay, ay, ay, vecina! Era pues mi vecinita bañándose el calatita al ver tanta hermosura que el cuerpo a mí me temblaba ¡Cómo dice! ¡Ey! Se me para Se me para Se me para El corazoncito Por culpa Por culpa Por culpa De mi vecina ¡Ay! Se me para Se me para Se me para El corazoncito Por culpa Por culpa Por culpa De mi vecina ¡Se me paró! ¡Ajá! ¡Ey, ey! ¡Sí, sí! Se me paró El cucharoncito Por favor ¡Por favor, ruso! Nada más que el corazón Solamente el corazoncito ruso ¡Chora! Escucho una bullita al fondo de mi casita ¡Oiga, oiga, oiga! Se acerco muy despacito a ver qué es lo que pasaba ¡La señora Irma! ¡La señora Irma! Era pues mi vecinita Bañándose calatita Al ver tanta hermosura El cuerpo a mí me temblaba ¡Los alabanos! ¡Los alabanos! Era pues mi vecinita Bañándose calatita Al ver tanta hermosura El cuerpo a mí me temblaba ¡Uy, uy, uy! Se me para Se me para Se me para Se me para El corazoncito Por culpa Por culpa Por culpa De mi vecina ¡Ahora! Se me para Se me para Se me para El corazoncito Por culpa Por culpa Por culpa De mi vecina ¡Ahora! ¡Díselo! Ahora que está solita Le pasaré el jabón Creo que a ella le gusta El jabón blanquito ¿Cómo, cómo, cómo? Ahora que está solita Le pasaré el jabón Creo que a ella le gusta El jabón rojito ¡Ahora! ¡Ay, ay, ay, ruso! ¡Pásale, compadre! ¡Pásale, pásale, pásale! ¡Guillermo! Chapa tu jabón sólido, compadre Urgente, urgente ¡Pásale a tu esposa! ¡Jabón sólido! ¡Uy! Se le resbaló Se le resbaló El jabón Se le resbaló ¡Ale, ale! Ahora que está solita Le pasaré el jabón Creo que a ella le gusta El jabón rojito ¡Una voz! Ahora que está solita Le pasaré el jabón Creo que a ella le gusta El jabón negrito ¡Arriba! ¡Levanta la manito! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Levanta la manito! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡A esa rusa maravillosa! ¡Oiga! 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 ¡Oiga, chiquillos! ¡George! ¡Qué bonito! ¡Ángel! ¡Te están destrozando, compadre! ¡Destrózalo, compadre! ¡Destrózalo! ¡Ángel, tú mismo eres! ¡Porque si no! ¡La barracina, la barracina! ¡Oiga! ¡Ángel! 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 ¡Para Marión! ¡Allá, la mamita, la mamita! ¡Eh! ¡Ella tiene hijales! ¡Muévete un poquito vos, mami! ¡Muévete un poquito más! ¡Arriba, arriba, arriba! Para el profesor Osvaldo Hermenequilo Pitman La profesora Irma Morales ¡Ahora, chiquillos! ¡Horra! ¡Aiga, aiga, 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 aiga! ¡Ahora, chiquillos! ¡Muévete, mamacita, muévete, muévete! ¡Arriba, guará! ¡Aunca, chiquanta, américa! ¡Eh! ¡El ruso! ¡Ay, ay, ay, vida, vida! ¡Para que la vida! ¡Corazón destrozado! ¡Este es lo nuevo nuevo! ¡De Romela Pinoja! ¡Como no se ríe! ¡Ey, ey, ey! ¡Lónde lo bueno! ¡Con cariño! Este mi corazón está destrozado Ya no puedo más ¿Dónde está mi vida? ¡Ay, corazón! ¡Ay, qué dolor, qué dolor! Siente mi corazón Solo puede calmar con tus besitos Solo puede calmar con tus abrazos ¡Lévanta la mano y tú no arriba! ¡Corazón, corazón! ¡Pa, pa, pa, pa! ¿Por qué te enamoras? ¡Por qué! ¡Si sabes bien! ¡Oiga, oiga, oiga, oiga! ¡Ella no te quiere! ¡Otra vez! ¡Corazón, corazón! ¡Pa, pa, pa, pa! ¿Por qué te enamoras? ¡Si sabes bien! ¡Oiga, oiga, oiga, oiga! ¡Y ya no te amo! ¡Ahora! ¡Qué bonito! ¡Ay, corazón! ¡Corazóncito! ¿Por qué te enamoraste tanto? ¡Si sabes que no te quieren! ¡Sabes que no te amas, chiquilla! ¡Olvídala, corazón! ¡Arriba! ¡Vámonos arriba! ¡Ey, ey! ¡Levanta la manito! ¡Ey, ey! ¡Levanta la manito! ¡Ey, ey! ¡Ut! ¡Yeey! Este mi corazón está destrozado Ya no puedo más ¿Cómo está mi vida? ¡Levanta la manito! ¡Arriba! ¡Ay, qué dolor, qué dolor! Siente mi corazón Solo puede calmar con tus besitos Solo puede calmar con tus abrazos ¡Ay, corazón! ¡Cómo dice! Corazón, corazón ¡Pap, pa, 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 pa! ¿Por qué te enamoraste? ¿Por qué? ¡Si sabes bien! ¡Oiga, oiga, oiga, oiga! ¡Ella no te quiere! ¡Otra vez! ¡Corazón, corazón! ¡Pap, pa, pa, pa! ¿Por qué te enamoraste? ¡Si sabes bien! ¡Oiga, oiga, oiga! ¡Ella no te ama! ¡Ahora! ¡El ruso! ¡Pobrecito mi corazón ¿Por qué tanto sufrimiento? ¡Habiendo flores en el campo ¡Que pueden curar tus heridas! ¡Pobrecito mi corazón! ¡Por qué tanto sufrimiento! ¡Habiendo flores en el campo! ¡Que pueden curar tus heridas! ¡Ahora! ¡Ay, corazoncito! ¿Por qué están llorando tanto? ¿Por qué sufrimiento tanto? ¡Ahí! ¡Arriba! ¡Ahí está el ruso! ¡Se siente el arma! ¡Oiga la música, oiga la música! ¡Otra vez! ¡Pah! ¡Mírala! ¡El chiquillo! ¡Rompe la pinosa! ¡Tócala, tócala, tócala! ¡Qué rico! ¡Rompe la cuerda, compadre! ¡Hey! ¡Levanta la manito! ¡Arriba la mano, arriba la manito! ¡Arriba la mano, arriba la manito! ¡Arriba la mano, arriba la manito! ¡Otra vez! ¡Vueltita, vueltita, 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 vueltita! ¡Hey! Los padrinos Ángel Alvarado Diana Hermenegildo Morales También los padrinos el profesor Osvaldo Hermenegildo Y la profesora Irma Morales Arriba Mariano Tomando mi cervecita siempre me acuerdo de ti Tomando mi cervecita siempre me acuerdo de ti Tu eres la orgullosa que no se acuerda de mi Tu eres la pretenciosa que no se acuerda de mi Tomando mi cervecita siempre me acuerdo de ti Tu eres la orgullosa que no se acuerda de mi Tu eres la pretenciosa que no se acuerda de mi ¡Dale, mamita, mamá! ¡Dale, dale! ¡Muévete, muévete! ¡Aquí! ¡Oiga, oiga, 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 chiquillos! ¡Ahí está Judith Pineda Ramos! ¡Guillermo Ayala Lima! ¡Una más! ¡Así, así, 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 así! ¡Cintura, cintura, 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 cintura mamita! ¡Si no hay cintura ruso! ¡Cadera, cadera, cuello, cuello, cuello! ¡Hombrito, hombrito, hombrito! ¡Una más! ¡Así, así, así, así! ¡Eguilmo! ¡Oy, oy, oy! ¡Y la mano está arriba, arriba, arriba! ¡Con cariño! ¡Eso, eso, eso! ¡El ruso del arma! ¡Hey, hey! ¡Bailamos, bailamos, bailamos! ¡Los familia Pineda, los familia de Ana, Wanda Belica! ¿Qué me habrás hecho tú para quererte así? ¿Qué me habrás hecho tú para amarte así? Tú eres mi ilusión, tú eres mi amor Si no es contigo, con nadie será ¡Con las manos arriba, dice! Tú me enseñaste a querer, tú me enseñaste a amar Tú me robaste el corazón, tú me robaste el amor ¿Qué me habrás hecho tú para quererte así? ¿Qué me habrás hecho tú para amarte así? ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Qué me habrás hecho tú para quererte tanto? ¿Qué me habrás dado tú, mi amor? Para amarte tanto, chiquita Seguro me has dado Agüita de pulén Agüita de cal ¡Por favor, por favor! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Guillermo Ayana! ¡Juan Cabelita! ¡Con las manos arriba! ¡Hey, hey! ¡Vueltita, vueltita, vueltita, vueltita ¡Oye, mami! ¡Con cariño! ¿Qué me habrás hecho tú para quererte así? ¿Qué me habrás hecho tú para amarte así? Tú eres mi ilusión, tú eres mi amor Si no es contigo, con nadie sin iré Si no es contigo, con nadie sin iré ¡Si no es contigo, con nadie sin iré! Tú me enseñaste a querer Tú me enseñaste a amar Tú me robaste en el corazón Tú me robaste el amor ¿Qué me habrás hecho tú para quererte así? ¿Qué me habrás hecho tú para amarte así? ¡Échale! Las aguas en el cor Florecen el jardín Ahí en tus labios Ahí va mi beso ¡Una voz! Las aguas en el mar Florecen el jardín Ahí en tus labios Ahí va mi beso Y ahora ¡Cautís y cumpleaños! De la pequeña María Fé Paola Allá en la Pineda Allá está con el ruso del arpa ¡Rumera Pinosa! ¡Así! ¡Ay, guaracina, guaracina! ¿Quién no te amores, guaracina? ¡Ay, chacasina, chacasina! ¿Quién no te amores, chacasina? ¡Oye! ¡Ay, guaracina, guaracina! ¿Quién no te amores, guaracina? ¡Ay, chacasina, chacasina! ¿Quién no te amores, chacasina? ¡Ajá! ¡Levanta la marita! ¡Levanta la marita! ¡Levanta la marita! ¡Ey! ¡Ey! La profesora Irma Morales ¡Irma Morales! Mariana Juarez La madrina Liliana Hermenejito Morales ¡Así! ¡Ey! 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 ¡Ajá! Ahí está Rubén Latinoza ¿Cómo dice? ¡Vueltita! 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 ¡Una más! ¡Otra vez! ¡La gente linda de Mariana! ¡Qué bonito! ¡Ángel Alvarado! ¡Óngeles! ¡Baila! ¡Baila! ¡Oiga! 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 ¡ ¡Quiero todo lo que me pertenece! ¡Ay, ay, ay! Los pasos que vamos dando en esta vida ¡Escucha! Los pasos de la vejez son los que más duran ¡Esa es verdad! Los pasos que vamos dando en esta vida Los pasos de la vejez son los que más duran Pero el paso hacia la tumba es una sola Que de ese paso nadie se escapa ¡Vamos, Rupert! Pero el paso hacia la tumba es una sola Que de ese paso nadie se escapa ¡Ay, ay, ay! Así es la vida Por eso goza ¡Baila! Con tu rusita del arpa ¡Gusma en la espinosa! ¡Claro pues, chiquillos! Gozando, bailando ¿Qué más? ¿Qué más, pues? ¿Qué más? La vida del hombre es como una vela Con la vela luego se apaga ¡Con cariño! La vida del hombre es como una vela Se enciende la vela luego se apaga ¡Arriba, arriba! Con el correr del tiempo Todo se termina Con una vela se esfuma en el aire ¡Levanta la mano, levante la mano! Con el correr del tiempo Todo se termina Con una vela se esfuma en el aire ¡Yu-hé! Como quisiera saber El día de mi final Tal vez de esa manera me fueran a chingar ¡Ay, ay, ay! Como quisiera saber el día de mi final Tal vez de esa manera me fueran a guaras ¡Marión, Marión! Como quisiera saber el día de mi final Con tus pies de esa manera me fueran a guaras ¡Arriba! 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 ¡Levanta la manito, levante la manito, levante la manito, levante la manito! ¡Otra vez! ¡Bautísimo cumpleaños de la engreída María Fe Paola, Ayala Pineda! Y sus papitos, Guillermo Ayala, la señora Judith Pineda Ramos ¡Oiga, oiga, 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 chiquillos! Pasito, pasito, pasito para adelante, pasito, pasito, pasito para atrás ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Oiga, tu rumba la pidoja! ¡El ruso! ¡Otra vez! ¡Así! 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 ¡Qué rico! ¡Desde el departamento de Angas! ¡Roma Lapidosa! ¡Arriba! 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 ¡Lopaditos! ¡Ángel Alvarado Ángeles! ¡Diana Hermenegino Morales! ¡Ahora! ¡Fuentecita! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Cintura! 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 ¡Dale con la puta, mi amor! ¡Dale con la puta! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora es cuando! ¡Digas ahora! ¡Cuándo será! ¡Díganos! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora es cuando! ¡Ahora es cuando! ¡Digas ahora! ¡Cuándo será! ¡Hace días perdí en esa cantina la mitad de mi alma y todo mi dinero ¡Hace días perdí en esa cantina la mitad de mi alma y toda mi billetera! ¡Ey, ey, ey! ¡No es que sean el alcohol! ¡Dorrigo! ¡La mejor medicina! ¡Pero ayuda a olvidar cuando no ves la salida! ¡Otra vez, otra vez! ¡No es que sean el alcohol la mejor medicina! ¡Ahora! ¡Pero ayuda a olvidar cuando no ves la salida! ¡Ahora! ¡Dale con pares! ¡Con sentimiento! ¡Para mi gente bonita de Maridán! ¡Huanca Belica! ¡Vamos a Huancabelica, Rujo! ¡Con la familia Ayala! ¡Ey, ey, ey! ¡Sí, sí! ¡Ey, ey! ¡Luego de la babita, como dice! ¡Ay! ¡Hace días perdí en esa cantina la mitad de mi alma y todo mi dinero! ¡Oh, mi platita, compadre! ¡Hace días perdí en esa cantina la mitad de mi alma y toda mi billetera! ¡Oye, mami! ¡Dice! ¡No es que sean el alcohol la mejor medicina! ¡Claro! ¡Pero ayuda a olvidar cuando no ves la salida! ¡Échale, compadre! ¡Échale, échale! ¡No es que sean el alcohol la mejor medicina! ¡Pero ayuda a olvidar cuando no ves la salida! ¡Ahora! ¡Túcero! Nace un amor, crece un amor, un nuevo amor en mi corazón Nada de ti que está en mí, nada de ti vive en mí ¡Otra vez! Nace un amor, crece un amor, un nuevo amor en mi corazón Nada de ti que está en mí, nada de ti vive en mí ¡Ajá! ¡Letra y música de Rufel Alba! ¡No va a ser! Para ustedes Mis amigos de Huancabelica ¡Oiga, oiga, oiga! Y el departamento de Iancas Guaraz ¡Marian! ¡Dale rumbo a la Pinoja! ¡Cautizo y cumpleaños De la pequeña María Fe Paola ¡Ayala Pinera! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Ahí está su papito lindo! ¡Señor Guillermo Ayala! ¡Lima! ¡Díselo! ¡Ay! 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 ¡Por acá, papá! ¡Por acá! ¡Cintura, leemos! ¡Cintura, cintura, cintura! ¡Vamos! ¡No hay cintura! ¡No hay cintura! ¡No hay cintura! ¡Ay, cayó, chima! ¡A ver, a ver, una más! ¡A ver, una más! ¡Pah! 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 Estamos buscando voluntario Un voluntario o una voluntaria de Huaraz y otro de Huancabelica Competencia, competencia, ahora A ver, ¿quién es? ¿Quién es? Allá, de Huaraz, Huaraz Un Huaracino, una Huancabelicana, a ver, ¿quién es la Huancabelicana? Tenemos dos Huaracinos, falta dos Huancabelicanos, varón y mujer Hacemos el concurso ahorita ¿Concurso por favor? Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora ¿Quién es la Huancabelicana? ¿Falta Huancabelicanos? Ya tenemos dos Huaracinos Ahí, ahí está el ¿Qué hay, qué hay? En el centro, en el centro, ahora, ahora Ángel y Guillermo Guillermo Ahora La esposa de Guillermo también es A ver, ¿cómo es? ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila! A ver, a ver ¿Cuánto Huancabelicano? A ver Que baile con el señor Ángel Baila, baila Baila, baila, anda acá Vamos así, van a la Huancabelica Venga, Marón Les vas a ganar al Huaracino Vamos a invitar Venga, a la Huancabelicana, ya Con el señor Ángel Que baile, por favor Ángel, encérgate Y un varón falta de Huancabelica Un varón de Huancabelica A ver, que baila en cuna Guillermo con su esposa Guillermo con su esposa Que venga, bien más, que venga Acá con la Huaracina Guillermo Ahora sí Guillermo, baila con su esposa Oye Sácate, 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 sácate Ahora sí, Ángel, destrozalo Ángel Ay, ay, ay Guaraz Huancabelica Ahí no, yo no A ver, a ver ¿Quién gana, Huaraz o Huancabelica? A ver Lo que son de Huaraz Un grito Ay, ay Huancabelica Un grito Ay, ay, ay Cajete, Huancabelica Cosa delicada ¿Quién gana, Huancabelica o Huancash? Guaraz Arriba, 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 arriba Una más, Ruz, una más, una más ¡Ey! Lo meto, lo saco, lo vuelvo a meter Con esta chiquilla no sé qué hacer Lo meto, lo saco, lo vuelvo a meter Con esta chiquilla no sé qué hacer ¡Vamos, Guillermo! Lo meto, lo saco, lo vuelvo a meter Con esta chiquilla no sé qué hacer Lo meto, lo saco, lo vuelvo a meter Con esta chiquilla no sé qué hacer ¡Ajá! ¡Oiga, oiga, oiga! ¡Oiga, oiga, oiga! ¡Oiga, oiga! Lo meto Lo saco Y lo vuelvo a meter ¡Y lo vuelvo a sacar! ¡Oiga, oiga, oiga! ¡Dale, señora Yurit, y no le ramos! ¡Huará, tenías que ser! ¡Huará, huará! ¡Ángel, ángel, no te dejes! ¡Guillermo, Guillermo! ¡Te está dando la huaracina! ¡Por Dios, agárrate! ¡Amarren, amárrenlo, cinturas! ¡Cinturas, cinturas, cinturas, cinturas! ¡El ruso, del arpa! ¡Unita más, unita más! ¡Achaya, mamacita! ¡Vishki, guarmicha! ¡Ey! ¡Ay, ay, ay! ¡Oye, mami! ¡No, para qué más! ¡El ruso, del arpa! ¡El chiquillo!